Voy a marcar, 1, 2, 3, 1. Vamos a hacer un lindo concierto con las bandas ya del Conservatorio, que son de rock and rolles y boogie boogie, temas lindos de Chris Presley, Chuck Berry, Billy Halley y del propio Brian Cesar. Yo me puedo dar el lujo, digamos así, de escribir cosas igualmente de alto nivel porque estoy seguro que ellos lo van a saber hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!